Fiscalía presenta vídeos de reuniones de Norman Quijano con cabecillas de Maras. En el juicio en contra de Norman Quijano, ex-candidato a la presidencia de Arena en las elecciones de 2014, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador incorporó prueba videográfica y prueba documental que la Fiscalía General de la República ha ofrecido para probar los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. En los vídeos se observa supuestamente a Norman Quijano reunido con los cabecillas de las Maras. Con esos elementos la representación fiscal busca probar las agrupaciones ilícitas. En el expediente, la Fiscalía señala que Quijano sostuvo con los cabecillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la Iglesia de una red de pastores en la colonia Flor Blanca. En ese encuentro solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la 18 que votaran en segunda vuelta por Arena, a cambio les prometió que destinaría 100 millones de dólares después. Gracias.